Los escándalos del cine de los noventas, la mayor cantidad de groserías en una película animada. Según el libro Guinness de los Records, esta película para adultos tiene el honor de incluir más groserías que ninguna otra película de animación, y South Park, Bigger, Longer and Uncut se convirtió en un gran éxito, e incluso fue nominada al Oscar, interrogatorio a Sharon Stone. La escena en cuestión muestra a Sharon Stone en su mejor momento de sensualidad. Interpreta a Catherine Trammell, que mientras es interrogada por los detectives, revela algo más de lo esperado. Y no estamos hablando de una confesión. El infame descruce de piernas aceleró el pulso en todo el mundo. Hugh Grant es sorprendido en el acto. Cuando estaba en Los Ángeles promocionando su debut en Hollywood, Nine Months, se le podría perdonar que quisiera celebrarlo y desahogarse un poco. Desgraciadamente, lo que empezó con unas copas, acabó con su detención por recibir públicamente servicios de la trabajadora sexual Divine Brown. Las consecuencias del encuentro ilícito fueron enormes.